PULVERIZAR PINTURA Puede parecer una invención reciente, pero el acto de pulverizar pintura ha existido durante miles de años. De hecho, el hombre de la edad de piedra usó cañas huecas para pulverizar pigmentos para crear arte rupestre. Pero, al igual que con la mayoría de las tecnologías, la pulverización ha evolucionado y avanzado con el tiempo. En la actualidad, existen cuatro tipos principales de métodos de suministro por pulverización. Los sistemas de pulverización con aire utilizan aire altamente presurizado, creado por un compresor para atomizar el fluido que se pulveriza y aplicarlo en la superficie de trabajo. Los sistemas de alto volumen y baja presión, o HVLP, también utilizan aire comprimido, pero de una manera diferente que los sistemas de pulverización con aire estándar. En el caso de los pulverizadores HVLP, una turbina suministra un gran volumen de aire a una presión mucho más baja para atomizar y pulverizar el fluido. Los sistemas de pulverización airless, sin aire, no necesitan compresor ni turbina. En lugar de depender del aire, estos sistemas usan una bomba para suministrar fluido a alta presión a la boquilla de pulverización. Ofrecen velocidades rápidas y distribuyen la más amplia variedad de materiales. Los sistemas airless, sin aire, asistidos por aire, combinan métodos de pulverización sin aire y con aire. A un abanico de pulverización sin aire, se le agrega aire comprimido para aligerar el abanico de pulverización. Cuando se trata de lograr resultados de pintura profesionales, ser capaz de aplicar rápidamente el recubrimiento que está utilizando de manera uniforme y constante es lo que marca la diferencia. La pulverización sin aire le permite hacer exactamente eso, además de ser más rápida y fácil de usar que un pincel o un rodillo. De hecho, usar un pulverizador airless, sin aire, es hasta 10 veces más rápido que usar un pincel y al menos 4 veces más rápido que un rodillo. Entonces, ¿cómo se logra? La pulverización sin aire alcanza esta velocidad al atomizar o dividir el fluido en pequeñas gotas sin el uso de aire comprimido. En cambio, el fluido se bombea a alta presión a través de una boquilla de pulverización. El fluido emerge de la boquilla como una corriente sólida de alta velocidad. Pero cuando esa corriente entra en contacto con el aire, se altera y el fluido se separa en gotas muy pequeñas que forman el patrón de pulverización. Si alguna vez ha colocado el dedo sobre el extremo de una manguera de jardín, creó una forma muy simple de pulverización airless, sin aire. Desde 1958, cuando Craco inventó la pulverización sin aire, los contratistas profesionales han preferido este método por muchas razones. Velocidad. Porque la pulverización sin aire es más rápida, se pueden llevar a cabo más trabajos en menos tiempo, usando menos mano de obra. Además, es ideal para trabajos con un plazo climático pequeño. Calidad. Los pulverizadores sin aire generan una capa uniforme de pintura, conocida como la acumulación de milésimas de pulgada sobre cualquier tipo de superficie, dejando un acabado de alta calidad. Versatilidad. Los pulverizadores sin aire se pueden utilizar para una amplia gama de recubrimientos en trabajos tanto bajo techo como en el exterior, y pueden transportarse fácilmente entre sitios de trabajo. Entonces, ¿qué es la pulverización airless sin aire? Simplemente es la forma más rápida y versátil de lograr resultados de pintura de calidad profesional.